Música Ok ok, muy buenas tardes o muy buenas noches o muy buenos días Estamos acá en este blog denominado Rodolfiño Blog Y hoy tendremos reacción, un video de reacción de este enfrentamiento entre Ghetto vs Khan En este evento denominado The Fucking King Eso que se realizó en Córdoba, Argentina Bastante bueno el evento y estamos revisando algunos videos Revisarlos junto con ustedes para que veamos Empecemos esto acá en Rodolfiño Blog En este primer video del 2020 The Fucking King, cuartos de final Todo el mundo con la mano arriba Ya sé Mano arriba Ya, ah, 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 ah Suelto fuego, públicamente o intimida Fuego van a ser mis líricas Este cabrón quiere química No parará mi ráfaga la lírica Yo soy el cabrón que rompe la psíquica Muy bien como se hace con esta cínica No parará mi bala ni mi ráfaga Ni siquiera en la sala de balística Yo soy juego Saben muy bien que funciona el nuevo Yo soy el cabrón que coge el micrófono Atormenta todo el estilo en el fuego Soy el cabrón que rompe de Barcelona Me eché un freestyle en casa Y ardió todo el Amazonas Ahí vemos, ¿no? Que Cam tiene un estilo bastante interesante Españolizado Por ahí mencionaba que es de España Y todo lo demás La verdad Para ser sinceros Yo no escuché mucho de Cam Por ahí en algunos comentarios del mismo video Mencionaban que está de vuelta Que está aquello Pero no veo un flow bastante propio O un estilo bastante marcado, ¿no? De él Pero sí, sí se nota, ¿no? Que improvisa profesionalmente Bastante bien en este torneo de Fokking Sigamos, vamos a seguir No sé cómo rompo todo lo que lo controlo Yo soy el cabrón de mierda que siempre funciono Ya lo sabes como suelto campeón Mi nombre es Elkan Pero mi padre es un dragón Sí, oh, yo sabe cómo todo funciona Soy el cabronazo que va a aprender Todo el estilo que viene para mi corona Ya lo sabes que como la cantimplora Que traigan el agua Que van a arder dos mil personas Oh, yo ya sabes cómo juego Cancene y Aloktrol a todo estilo en este fiego Sí, 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 sí Hoy Córdoba va a pedirme más fuego Voy a acabar quemando hasta los bomberos Venga PAN Aunque de él Sí, sí, sí Más arriba Ay, ay, ay Agua Ay, ay Para arriba Ay, ay, ay Ay, ay Ay, 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 ay hago la devolución estoy haciendo la danza de la lluvia y le juro al amazonas que le salvo su pulmón tranquilo papito que te pasa papá rapeando paquito enemigo las rimas que empiezo inteligente en serio buen buen flow de gueto su estilo su forma de rapear hasta la forma de moverse no tienen un buen dominio de escenario y eso sorprende no ya que generalmente no se ve mucho a rappers o freestylers de guatemala y en pocas oportunidades que hemos visto no rappers este también guatemalteco denominado gueto tiene su philip no primero hizo ritmo delia ahora vemos a este otro rapper de guatemala denominado gueto y con un ese acento no sé si diría dominicano una mezcla por ahí no así que sigamos y disfrutemos no del flow de gueto versus cano soy el más ardiente ya era poseidón porque abina aquí con sólo tres dientes tridente la entendieron para qué pasó tengo la poesía a mi hermano rapeando yo digo let's go en serio papito yo tengo mi flow tengo el doble de h h y la gente grita yo soy el agua no te miento conformo tu cuerpo soy el 70 por ciento soy el más ardiente este no es agua pero se pasa de corriente a las bands en la boca casi de la boca para 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 el ejemplo para